pero el otro día le escuché en una entrevista a Vicocino, y Vicocino le preguntaban si alguna vez él había hecho una tiradera así contra alguien, y él dice, nunca, nunca, solo una vez lo hice a una persona antes, que yo sentía que era mi competencia, decía, que yo sentía que era mi rival, que estábamos al mismo nivel, y quién era, le dicen, quién era esa persona, Gerardo Mejía. Que está enamorada del café ecuatoriano, eso me salió espectacular, y ese gringo es más famoso que yo, pues a mí me barajaron, lo llevé a Guayaquil, y en el aeropuerto le cayeron a ese man como mosca, y a mí nadie, ni un autógrafo. Después del comercial, después del comercial. Después del comercial, ese man está más famoso que yo. Oye, Gerardo, hace un momento dijiste que lo estás tratando como un artista y todo lo demás a tu marca, y me hizo acuerdo de algo que escuché, me voy a ir ahora sí un poco a tu lado artístico, no sé si tú sabías esto, pero el otro día le escuché en una entrevista a Vicocino, y Vicocino le preguntaban si alguna vez él había hecho una tiradera así contra alguien, y él dice, nunca, nunca, solo una vez lo hice a una persona antes, que yo sentía que era mi competencia, decía, que yo sentía que era mi rival, que estábamos al mismo nivel. ¿Y quién era? Le dicen, ¿quién era esa persona? Gerardo Mejía, Gerardo Mejía, fue la primera tiradera de Vicocino, y creo que la única que había hecho en aquel entonces, ¿te enteraste de eso? Así es, así es, siempre hablamos de eso, o sea, porque tuvimos la, a mí me tuve la dicha de después hacer una canción con él que se llama Raperito, no sé si la escuchaste. No, sí. Después nos juntamos e hicimos eso, pero antes de eso, dice que él me había visto como alguien que había ido a Puerto Rico a invadirlo, porque el man era el duro en Puerto Rico, pero cuando pega Rico Soap, y después sale Michu Michu, fue un himno allá. Y yo llegaba con el bacán, entonces el man enseguidita, me hizo una canción donde me habla, que dice, algo de, yo no soy ni rico, yo no soy suave, soy duro como el acero, algo así. Y me dio, pues, y yo me acuerdo que yo hablo con mi DJ, con los productores, y le digo, ¿sabes qué? Le tiro o no le tiro. Y los manes me dicen, quédate tranquilo nomás, mi pana. Tú sigue haciéndolo yo, porque ese man nos come vivo. Le digo, ya, ok, ahí nomás nos quedamos. Y yo le dije, pues, eso mismo de la, de esa inédota, y él se mataba de la risa, porque hasta ahora yo lo, yo lo admiro mucho. Él es una persona que, que mi hermano, ese sí fue de la calle, y ha sido una voz para, para su gente. Y, y, y somos panas y todo eso, y, 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 y créeme que lo, lo más bacán de todo esto, hemos estado en las mismas. Él, 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 él tuvo una caída muy dura, y después se acercó al Señor y cambió su vida. Y así mismo, lo mismo conmigo. Tuvo una caída muy dura y me acerqué al Señor, y ahora los dos hacemos música para Dios. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.